El tiempo es ahora. El tiempo no se detiene. Esta obviedad la conocemos muy bien los hombres que trabajamos en el campo. Quienes producimos alimentos sabemos cuándo es el tiempo de sembrar, el tiempo de cosechar, el tiempo de vacunar y de hacer otras actividades pecuarias. Debemos estar atentos a las señales de la naturaleza para sacar ventaja del tiempo y del clima. Aunque ahora es imprescindible por los cambios que el planeta experimenta. Hoy, aquí reunido, siento que el tiempo se terminó. Que si no actuamos ahora con unidad y compromiso, estaremos arriesgando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Para mí, más allá de refrendar el compromiso que siempre hemos tenido los productores con el desarrollo de Bolivia y con el interés de establecer una relación saludable de esta nuestra tierra Santa Cruz con el Estado y con el gobierno de Coyontura, debo decir que ya no alcanza este concepto. La tarea de hoy es ejercer nuestro derecho, el de todos los bolivianos, a tener una nueva relación con el Estado. Los nueve departamentos, los de aquí y los de allá, sin etiquetas de región, pueblo, etnias, religión o género. La crisis de confianza que vive el país es producto de la marcada división que existe entre nosotros, por la visión mezquina de los liderazgos políticos de hoy y de antes que alimentan esos sentimientos. Ahora que el tiempo se acabó, debemos sumar esfuerzos y pelear en contra de un enemigo común, la crisis económica que empieza a golpear. Esta reunión no debe ni tiene que ser una demostración de unidad en torno a alguien o a algo. Esta debe ser una convocatoria a la acción, como antes y como siempre. Santa Cruz y Bolivia no se rinden ante la crisis. Los productores agropecuarios declaramos que es posible producir más y mejor, pero siempre se requieren en este corto tiempo de dos cosas vitales. El acceso pronto a la biotecnología y a políticas públicas de apoyo real a los productores. Construir en conjunto la estrategia para transitar de la producción que tenemos hoy a la de la biotecnología, garantizando la seguridad alimentaria y pensando en la exportación a gran escala para generar riquezas y traer divisas. Lo mismo que la seguridad jurídica, si no se respeta el derecho propietario de la tierra como activo de producción o conservación, estaremos a merced de quienes trafican con ella. A los servidores públicos de todos los niveles, de todas las tiendas políticas, les decimos que de ustedes depende generar las condiciones para recuperar la confianza de un país sumido en la incertidumbre, dividido y confrontado. Nunca olviden que están de paso, los hombres pasan, las instituciones que quedan, los electos de hoy no serán los de mañana, pero Bolivia seguirá allí. El futuro depende de todos nosotros. Muchas gracias.